Hola amigas, bienvenidas. Vamos a trabajar los pompones que le puse al abrigo del video anterior utilizando una pasta de libreta o cualquier cartón que ustedes tengan y unas tijeras grandes. El tamaño del pompón va a depender de lo ancho que hagan ustedes el rectángulo que vamos a cortar. Yo lo voy a hacer mediano porque es para el abrigo y es un abrigo para una niña. No quiero que los pompones me queden demasiado grandes. Voy a utilizar una cinta o pueden utilizar una regla. Yo lo voy a hacer de este tamaño. Quiero que mida 9 centímetros. Voy a poner una marquita aquí y que tenga 10 centímetros de ancho. Aquí vamos a marcar. Muy despacito por si nos equivocamos podamos modificar. Bueno chicas tenemos aquí que mide 10 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. esta es la pieza que voy a recortar. Ahora ya que tenemos el cartón trataremos de poner nuestra cinta en el centro y marcamos con la pluma en la parte de arriba y abajo porque este espacio lo vamos a recortar que sea aproximadamente de unos 3 centímetros. Así es como nos tiene que quedar nuestro cartón. Ahora sujetamos nuestro hilo. Siempre hay que dejar un espacio de este lado para poder después amarrarlo. Y vamos a empezar a dar vueltas sin apretar demasiado para no doblar el cartón. Continuamos dando vueltas hasta tener el material suficiente para que nuestro pompón nos quede bien gordito. Ven chicas porque les dije que no apretaran mucho porque se nos puede doblar el cartón. Solamente hay que librar este espacio aquí para pasar nuestro hilo. Y la otra punta la vamos a meter aquí y sujetamos fuerte. lo vamos a reservar y vamos a trabajar lo que es el cordón. Ahora voy a trabajar el cordón. Debemos poner un poco de estambre en otra bolita que ustedes tengan, igual del material que estén trabajando. Por ejemplo, yo este es el estambre que utilicé en el suéter, en el abrigo de la niña. Así que con este es que voy a trabajar mi cordón. Pongan suficiente material para que les alcance para hacer su cordón. El gancho que voy a utilizar es del 3 y medio. Y vamos a trabajar por separado. Las vamos a juntar, pero cada una va a estar una de cada lado, juntamos las dos puntas. Voy a dejar estas dos hebras porque nos van a servir para amarrarlas luego al pompón que tenemos pendiente. Así que por esta distancia hago una cadenita y jalamos para que nos quede como un nudo. Ahora el estambre que tengo del lado derecho me tiene que quedar en la parte de arriba del dedo y el otro me va a quedar en la parte de abajo. Así. Hago una cadena y voy a meter mi gancho en el hilo que tengo bajo este dedo. Subo con la hebra que tengo en la parte de arriba y saco. Meto en la parte de abajo, subo y sacamos. Metemos el gancho en la parte de abajo, subimos y sacamos. abajo, arriba y sacamos. Tomo la hebra de abajo, tomo la de arriba y sacamos. ¿Ven que fácil? Así voy a continuar hasta tener el largo que yo necesito. ¿Ven como nos queda? Es un cordón, un cordón cadeneta se llama. Ahora ya que tengo lo largo de mi cordón, voy a tomar los dos hilos y sacamos una cadena. Vamos a dejar también suficiente hilo para amarrarlo al otro pompón. Así es como nos tiene que quedar nuestro cordón. Necesitamos estos hilos para amarrarlos al pompón. Continuamos. Ahora estos hilos que tenemos aquí cuando amarramos nuestro pompón los vamos a cortar y tomaremos los hilos que nos quedan en el cordón que nos quedan en el cordón. Y los pasamos por la parte de atrás y el otro por aquí enfrente. Y vamos a jalar para sujetar muy bien, hacer un nudo y que nos queda el cordón en medio. volteamos y pasamos nuestro hilo. hilo otra vez y ahora lo amarramos, lo apretamos, hacemos un nudo por la parte donde dejamos el cordón. De nuevo volvemos a pasar el hilo y volvemos a anudar. ahora aquí vamos a cortar, bien lo sacan del cartón o pueden cortar aquí mismo. vamos a cortar, bien lo sacan del cartón. ahora hay que recortar el pompón muy bien, darle forma, ven nuestro cordón nos queda muy bien, bien agarrado. otra cosita antes de que ustedes vayan a colocar su cordón, su pompones sea en un suéter o en alguna bolsa o algo antes de unir el siguiente pompón tienen que pasar el cordón primero. ahora amigos tengo ya listo mi otro pompón aquí, haremos lo mismo como trabajamos el primero, con estos hilos que le dejamos, los vamos a pasar por la parte de aquí y de este lado, buscando que nuestro cordón nos quede en el centro acá en el centro nos tiene que quedar, vamos a hacer un nudito lo volvemos a pasar y apretar como hicimos el primero, recortamos y le damos forma, como ven este pompón está más pequeñito ya que no lo quedé yo tan grande listos, así es como nos quedan nuestros pompones sujetados con un cordón espero que este tutorial les guste y nos vemos muy pronto en otro vídeo y y y